Este es uno de los casos que no quisiéramos conocer porque autoridades realizaron el rescate de menores que eran víctimas de maltrato presuntamente por la madre y su pareja. Esta diligencia pues tuvo lugar en una aldea de Retaluleo. En una vivienda ubicada en el cantón El Zapote de la aldea San Luis del municipio de San Sebastián fueron rescatados dos hermanitos que eran víctimas de maltrato físico y psicológico por la progenitora y el padrastro. El rescate fue realizado por personal de la Procuraduría General de la Nación PGN y elementos de la PNC quienes acudieron al lugar gracias a denuncias de vecinos. Le ha venido dando un seguimiento a una denuncia que se presentó a finales del mes de diciembre. En el parecer tres niños han sido objeto de descuido, negligencia y maltrato. Dado el caso de que antesito de Navidad se tuvo el rescate de un niño aproximadamente seis años de edad que es hermano de estos dos que se están rescatando el día de hoy. Se trata de un niño de 11 años y su hermanita de 10. Ambos eran maltratados constantemente. Luego del rescate fueron enviados hacia el juzgado de paz del municipio de San Sebastián donde fueron interrogados. El inconveniente que se da muchas veces en algunos niños es de que ellos adquieren un rol, como se dice, el rol de Estocolmo. Si no mal estoy, es de que ellos después de ser víctimas, pues ellos vienen y defienden a veces a los mismos agresores. Es el primer caso que se ha dado en el 2016, pero según las estadísticas de la PGN, en el año 2015 se efectuaron alrededor de 65 rescates de niños. Desde Retaluleu reportó Mario Tumín.